hola bienvenidas a este canal scrapbook desde cero mi nombre es lara de las cosas de 3 y seguimos con la dinámica en la que os vamos presentando y enseñando diferentes herramientas para hacer scrapbooking en este caso yo os voy a hacer bueno una pequeña demostración de las cosas que se pueden llegar a hacer con esta máquina se llama un 2-3 punch board hay una más chiquita que esta y hay otra que sólo sólo es de sobres pero realmente se pueden hacer más cosas que sobres en esta como veis se pueden hacer sobres se pueden hacer lazos se pueden hacer cajas pero se pueden hacer más cosas entonces voy a hacer una pequeña demostración de algunas de las cosas que yo más hago con esta máquina como veis la máquina tiene una tiene una puerta por decirlo así aquí vienen todas las medidas para hacer los sobres para hacer los lazos para hacer las cajas con esto es con lo que tenemos que guiarnos esta está en pulgadas y viene esta aparte es una pegatina yo lo que he hecho para que no se me estropee es la plastificada en esta viene con centímetros que pasa que los centímetros no son tan exactos como las pulgadas porque está hecho en pulgadas entonces yo me guío por estas medidas en centímetros para saber qué tarjeta tengo el tamaño de la tarjeta y qué sobre necesitaría o qué caja necesitaría y después la corto siempre en pulgadas porque siempre son más exactas de acuerdo me guío por esta para cortar por esta para saber qué tipo de sobre tengo que cortar después aquí tenemos el punch que hace tres cortes distintos os los voy a ir enseñando y la plegadera que es la que trae lo primero os voy a enseñar los tres cortes que hace por este lado redondea las esquinas por este otro lado redondea las esquinas pero hace una un corte adicional yo tengo un sobre chiquitito por aquí hecho para que veáis esto es lo que hace hace un cierre de acuerdo esto sería un mini sobre muy mini con un resto que tenía esta pestañita lo que haría es cerrar el sobre normalmente lo marca para cajas pero bueno también sirve para sobres y por aquí pues haría una muesca que es la que necesitan los sobres y las cajas para luego plegarse esta muesca a mí me gusta mucho la uso mucho pero la uso para otro tipo de cosas os voy a enseñar este es un álbum y aquí he usado esta misma muesca para este sobre porque queda más bonito y también la voy a usar para estas páginas quería hacerlo ahora para que así podéis ver cómo queda estas páginas son de sobre y aunque la tarjeta se puede sacar bien y eso a mí me gusta que queda mejor la muesquita aquí esta muesquita entonces medimos la página que es de 15 la ponemos a la mitad siete y medio y haríamos la muesca veis entonces ahora lo que hacemos es meter nuestras tarjetas este álbum está medio hacer lo voy haciendo poco a poco y entonces se quedaría ahí y sería mucho más fácil coger la tarjeta a mí me gusta mucho como queda así lo tengo que hacer en todas las hojas pero era para que así también veis que tiene otras utilidades que este punch yo lo uso mucho esta muesca la uso mucho la verdad veis quedaría así esta es una de las otras utilidades que se puede hacer aparte de los sobres bueno este es el manual de instrucciones que trae os trae os trae para hacer varias cosas los sobres caja las cajas simplemente hay que ir siguiendo las instrucciones esto os indica cómo hacer un sobre con el forro por dentro para que quede distinto con esto es con lo que nos vamos guiando y para que veáis cómo se hace un sobre es algo muy sencillo yo tengo una un trozo de cartulina la verdad es que para los sobres cuadrados no necesitas las instrucciones para los que son alargados un tipo este tipo de sobres que son más alargados para estos sí que necesitaríamos estas medidas pero para un sobre cuadrado no se necesitan yo tengo estos sobres hechos por las medidas hay unas medidas aquí es que no sé si se va a ver bien voy a intentarlo mirar aquí hay unas medidas que pone 4 bar glaston aquí pone a 2 a 6 estas medidas realmente no sé no sabía qué tipo de medida es qué tarjeta entra en estos en estos sobres entonces cuando compré la tarjeta la máquina lo que hice fue hacer un sobre de esas medidas y los tengo de guía para saber pero porque son unas medidas muy especiales no sé exactamente pero son muy especiales entonces yo los tengo hechos desde entonces bueno en este caso un sobre cuadrado medimos el tamaño de de nuestra cartulina son 5 pulgadas o claro nos quedan 12 12 12 con 8 centímetros entonces bueno prefiero hacerlo en pulgadas la mitad de 5 son 2 y medio así que cogeríamos aquí tiene en este caso no lo necesito pero tiene un extensor para cuando los sobres son muy grandes lo pondríamos a dos y medio y marcaríamos está y está y haríamos todos giramos y hacemos encajar esta línea que hemos hecho la haríamos encajar con esto y marcaríamos está volvemos a hacer punts volvemos a encajar esta hacemos punts y nos quedaría simplemente hacer este punts redondeamos las esquinas y ahora tan sólo tendríamos que plegar y como veis pues ya tendríamos un sobre hecho tan sólo habría que pegar pegar aquí y tendríamos un sobre cuadrado no tiene mayor dificultad este mismo sobre lo podemos hacer sobre caja con un con un borde para meter cosas más gorditas como lo haríamos pues exactamente igual que ahora sólo que aquí lleva dos líneas marcaríamos tendríamos que marcar esta y esta como el sobre ya lo tenemos hecho esta primera marca ya la tenemos hecha pues marcaríamos la siguiente no se queda marcada del todo entonces una vez que la tengo marcada hago así y la marco bien y lo que haríamos es marcarla en nuestras cuatro lados y nos quedaría un sobre con un lomo se ve un poco raro porque no está pegado pero así nos quedaría sería lo mismo un sobre sólo que un poquito más gordito pues si tenemos que meter a veces una tarjeta un poco más con un pop up algo que abulte más y así sería como se hacen los sobres es algo muy sencillito seguir las instrucciones no tiene realmente no tiene mucha dificultad lo siguiente que vamos a hacer es una caja ya tengo aquí cortado un trozo que es de 7 x 7 pulgadas voy a hacer esta caja la que viene aquí la segunda para no equivocarme cuando estoy haciéndola normalmente pongo un post o algo así aquí para saber qué caja estoy haciendo os voy a explicar un poquito esto mirar esta sería la medida en la que nos quedaría la caja están pulgadas el papel que se necesita que es 7 x 7 la línea donde empezamos a marcar que es la s de estas la línea en la que empezamos a marcar sería la s en este caso y la línea en la que tenemos que marcar el pliegue sería la m que es de estas tendríamos que marcar la m en nuestra chuleta de centímetros marca lo mismo veréis sería esta caja la segunda quedaría de 4 con 4 x 4 con 4 y una altura de 6 con 4 centímetros el papel que tendríamos que cortar es de 18 centímetros empezamos a marcar en la s y el pliegue en la m eso es lo mismo bueno pues entonces aquí tenemos nuestro papel lo tenemos que empezar a marcar en la s ahí en la s y en este caso hay que marcar este este pliegue o esta marca y esta que son estas dos que salen del centro marcaríamos la m hasta la intersección y haríamos el corte así nos quedaría giraríamos y volveríamos a poner esta punta en la s igual que hemos hecho antes y volvemos a repetir los mismos pasos ya tendríamos toda nuestra caja marcada nos quedaría hacer los cortes estos cortes nos quedaría hacerlos aquí 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 y aquí simplemente es encajar este y este pliegue en sus líneas correspondientes y hacemos el corte ahora tendríamos todos los pliegues hechos para nuestra caja vamos a redondear las esquinas en este caso dependiendo de cómo vayas a cerrar la caja podéis redondear la sola o hacer la redondear con la muesca yo voy a hacer este lado para que veáis cómo cómo viene hecho para cerrar la caja directamente con las solapas vamos a cerrar el momento retiramos lo que queda y lo único que hay que hacer es ir pegando todas las marcas que hemos hecho tendríamos todos nuestros pliegues marcados pero este papel no es de muy buena calidad por eso se rompe pero para la demostración no es suficiente tendríamos todos nuestros pliegues hechos y tendríamos nuestra cajita y estas pestañitas nos servirían de cierre cuesta un poquito cerrarlas pero una vez que las enganchas quedan bastante bien lo que pasa que es bueno un poquito complicado sobre todo la primera vez no quiero doblarla ahora y así quedaría nuestra cajita los pliegues interiores pues los podemos dejar así para que al abrir nuestra cajita se abran enteros o podríamos cortar un trocito un triangulito y pegarla para que quede fija también sería otra opción cortaríamos uno de los triangulitos y dejaríamos aquí solo una pestañita que se pegaría podríamos cortar incluso más esto ya depende de cómo queráis la caja que se quede fija o que al abrirla se expanda y tendríamos las la cajita hecha todas hacen igual cambian las medidas cuanto más grande es nuestra caja más bajita suele ser pero tiene muchas medidas como veis hay muchas cajitas para hacer muchas medidas incluso se podrían llegar a hacer un poquito más grandes cuando ya se tiene práctica pues se pueden hacer un poquito más grandes o adaptarlas un poquito a lo que realmente necesitamos bueno para lo siguiente que vamos a hacer voy a sacar la tabla de corte porque sí que la necesitamos voy a ponerlo aquí y tenerla preparada en el manual de instrucciones de esta máquina nos trae cómo hacer este tipo de carpetitas son como una especie de carpeta archivador pues bueno dependiendo de para que lo queráis usar pues más grandes más pequeñas entonces yo esta forma la he sacado para hacer algo que yo uso más que estas carpetitas archivadoras que son unos separadores estos separadores para las libretas vale para cualquier libreta la adaptáis a la medida de la libreta que queráis y lo único que tenéis que hacer es encuadernarla junto con el resto de la libreta entonces lo primero que hay que hacer es tener las cartulinas cortadas al tamaño de la libreta yo normalmente trabajo en A3 perdón en A5 entonces he cortado estas de acuerdo para una libreta que pueda hacer más adelante entonces tenemos yo tengo cuatro las voy a hacer de cuatro colores distintos para que veáis cómo quedarían empezamos con una estas son al ser a 5 son de 15 por 20 entonces lo que voy a hacer son cuatro separadores uno de cada color y voy a dejar la muesca de 5 para que quede cuadrado entonces la primera es la más fácil ponemos la guía aquí en la ranura del medio y hacemos un punch nos quedaría esta forma de acuerdo entonces ahora si las hago de 5 centímetros alinearía mi borde a los 5 centímetros y volvería a hacer esto y ahora lo que necesitaría es cortar desde aquí hasta el final por eso necesitamos nuestra voy a alinearla normalmente me guío bueno me guío por el mat pero me guío por esta hendidura y esta alineo ahí y corto y este sería nuestro primer separador el segundo tendría que empezar aquí en los 5 centímetros y lo haríamos aquí entonces alineamos a los 5 centímetros marcamos de acuerdo y ahora este centro nos lo llevaríamos a los 5 que son los 10 de aquí 5 de la primera solapa que vamos a eliminar y la segunda tendríamos la segunda solapa y lo que haríamos sería retirar este trocito y este trocito eliminamos el primero y el último nuestro segundo separador ahí está perdón ahí está nos vamos al tercero el tercero lo tendríamos que alinear a los 10 y nos iríamos a los 15 ahí ahora volvemos a repetir lo mismo vamos a ir quitando esto eliminaríamos este trozo de arriba y este de abajo así tercer separador y el cuarto que sería el último en este caso se nos sale de se nos saldría porque tendríamos que alinear este a los 20 como no lo tenemos pues es tan simple como hacer hacemos así como sería como hacer el primero haríamos este y nos iríamos a 5 y quitaríamos este trato es como el primero pero del revés en lugar de dejarlo arriba y tendríamos los separadores que necesitáis más volveríamos a empezar de nuevo o podríais hacerlos más cortitos en vez de 5 yo lo he hecho de 5 por cuadrar los podríais hacer de 3 y hacer muchos más simplemente habría que ir cuadrando las medidas y este último se hace igual que el primero en este caso son las cartulinas por los dos lados igual nos da igual cómo lo hagamos pero sí que tenéis que daros cuenta que si es una cartulina con dibujo y lo hacéis como esto os va a quedar los dibujos del revés y esto sería otra de las opciones que podemos hacer con esta máquina bueno pues ya que tenemos la tabla de corte aquí voy a hacer un sobre de moneditas de esos que se abren por arriba que son alargados también se pueden hacer con esta con esta máquina llevan un poquito más de trabajo pero también quedan muy bien tengo un trocito de cartulina cortado voy a hacer este segundo pongo mi post it para saber las medidas bueno las medidas vuelve a ser como en las cajitas aquí está en en pulgadas pues esta es la medida corte un papel de 5 un octavo y empezaría a marcar en 2 3 octavos vale entonces manda a empezar en 2 3 octavos y se haría como un sobre como un sobre normal irías marcando volteando retiramos así sería un sobre normal si lo doblamos nos quedaría un sobre normal de acuerdo pero para hacer un sobre de de estos de moneditas o así se haría veréis estas dos son las personas que quedan en el medio entonces una de ellas habría que cortarla habría que cortarla lo suficiente para que quede como centrada y que de ahí pegada vamos a ver marcamos aquí que es donde se une que sería la mitad y cortamos ahora nos quedaría ahí la marca esta iría por dentro esta iría por dentro pero para que no quede así lo que haríamos es cortarla un poquito también la cortaríamos más o menos por ahí por una marquita que yo he hecho más o menos ahí echaríamos pegamento voy a usar este porque es el más rápido y además en caso de que salga afuera este se quita bien pondríamos así y así tendríamos el sobre y esta para que no quede en pico también se elimina un trocito como en el otro yo no calculo en el manual de instrucciones te pone que hay que cortar un media pulgada o algo así yo calculo que quede por encima de por encima de esto bueno pues son dos centímetros pues lo corto como a tres y no no hago la medida exacta de lo que mandan ahí si veo que queda muy grande y se quedaría así lo podéis cerrar con como queráis se lleva mucho poner aquí como un eyelet otro eyelet aquí y con un lazo o simplemente con con un adorno bonito pegado aquí y sería otra opción de sobre el típico sobre de moneditas bueno pues el último proyecto que voy a hacer con esta herramienta es un marco 3d que yo uso para hacer shakers bueno se puede hacer con una tabla de marcar pero bueno ya que tengo esta esta herramienta la utilizo bueno me sirve bastante de ayuda me viene bien porque con estas medidas de los sobres voy calculando bastante bien la mente el tamaño que necesito del shaker de cómo me va a quedar va a quedar igual que un sobre el tamaño de un sobre de estos sobres pero me viene muy bien para para calcular el tamaño que necesito de shaker yo ya tengo aquí cortado el papel en este caso lo tengo cortado tendría que empezar a marcar en 23 cuartos que sería ahí que son 6 centímetros de acuerdo y solo voy a hacer una hendidura solo voy a usar esta hendidura la y no voy a usar el punto entonces empezaría haciendo esta voy a ampliar esta veréis por qué como no voy a hacer la línea no se queda del todo marcada entonces la saco y acabo de marcar la entera estábamos en 6 de acuerdo movemos un centímetro y volvemos a marcar en realidad son cuatro marcas voy a hacer una más para que luego veáis el por qué porque hay dos opciones de hacer esto los shakers y ahora lo que acabamos de marcar son todas las líneas para que lleguen hasta el final bueno esto mismo lo haríamos en todas y ahora que haríamos alinear y amos esta primera como en los sobres y marcaríamos ésta ya tendríamos todas nuestras marcas hechas guardamos la herramienta porque no la vamos a necesitar y ahora lo que haríamos es quitar estos cuadritos que quedan en la intersección así y ahora comenzaríamos a plegar así y ahora comenzaríamos a plegar veréis con cuatro con nuestros cuatro dobleces tendríamos hecho el marco he hecho una quinta para que veáis la de las opciones este sería nuestro uno de nuestros de los lados de nuestro marco iría así ahí lo tenéis podéis dejar esta solapa hacia adentro que quedarían todas las solapas aquí pondríais una cartulina una vez hecho pondréis una cartulina y quedaría tapado el marco para que veáis la de las opciones o voy a hacerlo en este caso así es lo mismo cortaríamos por la quinta y lo meteríamos hacia adentro y nos quedaría exactamente lo mismo vale cuando usamos un papel de que tiene decorado por los dos lados está muy bien hacerlo así porque nos quedaría el marco de un color y el interior de otro y aprovecharíamos la cartulina vamos a doblarlas todas voy a cortar estas bueno ahora tendríamos ya todos nuestros lados aquí os lo voy a mostrar mirad aquí dejando bien cuadradas las esquinas nos sobraría un trocito un triangulito de esta para que entrara bien esto yo lo hago lo último prefiero cortarlo lo último de acuerdo con quitaría este cuadrito pero una vez que ya tengo marcado donde va a ir para que me quede bien justo entonces tendríamos que ir pegando con las esquinas bien cuadraditas nuestros lados lo mejor es pegar el primero el largo y después este vendría encima bueno pues vamos a pegar bueno pues vamos a pegar bueno pues vamos a pegar ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, pues así tendríamos nuestro marquito para un shaker. ¿De acuerdo? Cuesta un poquito pegarlo porque no tienes donde hacer fuerza, pero queda muy bien. Después, una vez decorados, pues quedan así. En el caso de que quisierais dejar esto visto sin tapar, yo os recomendaría que estas esquinas las podríais cortar así, una sola, esta que se ve, la cortaríais en diagonal y os quedaría bueno, un poquito más bonito. Yo en este caso lo voy a tapar, entonces así lo pego mejor y queda tal que así. Y con esto pues acabaría la demostración. Como veis, con esta herramienta se pueden hacer las cajitas, los sobres normales, los sobres de caja, los sobres para monedas. los separadores o archivadores y nuestros marquitos para shakers. Espero que os sirva la explicación. Creo que se puedan hacer más cosas, los lacitos también se pueden hacer, pero en este caso yo no los voy a hacer. Los va a hacer otra compañera en otra demostración. Espero que os haya servido de ayuda y si tenéis alguna duda o alguna pregunta en los comentarios del canal. Muchas gracias por vuestros likes y os espero en nuevos vídeos.